Virgo, mis niños lindos de Virgo, vamos a comenzar tu tarot Virgo, vamos a ver qué está pasando en la vida de Virgo y cómo poder ayudar a mis Virgos. Soy tu madrina Yamaya Olocum, para los que no me conocen y son nuevos suscriptores es una tirada generalizada, presente, pasado y futuro es una tirada de espejo donde tú te vas a identificar muchísimo con la mayor parte de la tirada o con algunas partes de la tirada porque esto es un mensaje es imposible que la tirada sea personalizada para ti Virgo por una sola razón porque esto es una tirada muy generalizada para muchas personas que están pasando por diferentes etapas de su vida ahora, lo que sí te digo Virgo, si tú eres espiritista y te crees que tienes este don porque has tenido las confirmaciones de los espíritus, tanto puede ser en sueño como puede ser en una misa, en un cajón, en un tambor donde tú sientes o presientes de que tú sientes y presientes cosas diferentes a los demás y tú sueñas con cosas que suceden o piensas en cosas que pasan en ese momento o van a pasar y son revelaciones espirituales pues déjame decirte que llegó el momento de empezar a desarrollar tu espíritu y cómo lo vas a hacer díganme si te gustó la forma que te lo estoy diciendo díganmelo abajo, ok lo primero que tú vas a hacer es esto usted va a agarrar 7 copas de agua ¿verdad? vas a poner un paño blanco vas a poner tus 7 copas de agua y si van a ser 8 porque son 7 para la bóveda y una para tu ángel de la guarda dedicado a él nada más y va a ir delante del Santísimo ¿me entendiste? ahora ¿cómo lo vas a hacer? vas a poner 3 vasos de un lado 3 copas de un lado, perdón 3 copas del otro el Santísimo en el medio con un crucifijo y delante del Santísimo me vas a poner el vaso de agua de tu guía protector ángel de la guarda ¿me entendió? ahí lo voy a poner cuando usted ya tenga eso armado esa es la puerta al principio de tu don esa es la puerta para abrir tu tercer ojo esa es la puerta para entrar las energías positivas a tu vida ¿me entendiste? ¿cómo vas a armar esta bóveda? después habiendo hecho esto la vas a poner puede ser en tu cuarto en la sala donde los espíritus puedan estar cómodos ahí vas a ponerme 3 tabacos de un lado vas a ponerme agua ardiente vas a ponerme vino seco vas a ponerme cascarilla en abundancia y una vela blanca en el centro para que uno empiece o comience un don es una sola cosa hay que leer oraciones dice si agua no cae dice maíz no crece así que si quieres desarrollar ese espíritu o quieres desarrollar ese ego o quieres tener un poder espiritual tanto de sanación o pueda ser no sé de pasador caballo y muerto o muchos dones que hay espirituales o media unidad aquí la persona tiene tu primer paso es la bóveda espiritual si usted no se sienta frente a una bóveda si usted no reza oraciones y si usted no comienza frente al espíritu cosa que nunca le recomiendo que lo haga solo y le recomendaría que lo hiciera los días viernes si lo puedes hacer con una persona tienes que hacerlo porque puedes pasar un trance y puedes pasar un susto ok díganme si lo entendiste repítanlo muchas veces no me hagan preguntas bobas en los comentarios por favor dime si madrina entendí como poner mi bóveda espiritual trapo blanco tres vasos o tres copas tres copas del otro lado serían seis y dos en el medio una para el santísimo y otra para tu ángel de la guarda eso que dicen que hay que tener no sé cuántas bóvedas en una casa que las bóvedas son personales no creo en eso porque en Cuba en mi país hay una sola bóveda ok ahora muchas casas y quien lo haga diferente lo respeto vamos a ver vamos a comenzar entonces para el signo de Virgo y vamos a ver que es lo que te trae nuevo es decir no decreten y díganme si te funcionó el comentario o quieren que lo haga diferente con un video bien explicado aunque ustedes saben que estoy bien ocupada y no tengo tiempo para buen entendedor pocas palabras paño blanco en una mesa tres copas de un lado tres copas del otro doce que el centro la más grande del santísimo la delante del ángel de la guardia de la guardia protector y vamos a rezar oraciones comenzando la reunión terminando la reunión y a leerle oraciones a su espíritu si usted quiere desarrollarse espiritualmente si usted quiere ser un espiritista y usted quiere tener un mundo espiritual bendecido es de esa manera si agua no cae maíz no crece y si usted no trabaja en crecer ese don pues simple y llanamente nunca se va a desarrollar ahí le estoy respondiendo a la pregunta a muchas personas que me dicen madrina como usted puede ser tan buena en el espiritismo yo no me levanto de frente a una boda espiritual hay que sentarse frente a la boda espiritual y dedicarle tiempo a los espíritus carta que está encima de ti virgo la primera carta que tenemos para ti en general me está hablando dice virgo se está tomando un tiempo virgo está pensando mucho virgo estabas como muy indeciso o indecisa dice que estabas tomando todo a la ligera y te pusiste un freno y dijiste no yo voy a pensar las cosas mejor porque yo soy una persona inteligente entonces como yo soy inteligente yo no voy a tomar pasos así por gusto no señor yo voy a empezar a pensar que tengo que hacer y me voy a quedar donde tengo que estar no donde nadie quiera llevarme si me explico estás poniendo en orden tus ideas virgo por una pérdida por una separación por alguien que se fue de tu vida o piensas irte de la vida de esta persona aquí hay que poner en orden todo aquí hay alguien que te afectó hay alguien que te hizo sufrir viste y que tú dijiste me voy a poner a descansar voy a ponerme a pensar para tomar decisiones definitivamente hay hasta un posible divorcio una posible separación si señor si señor aquí hay ideas que te andan rondando la cabeza y es posible separarte es posible cambiar de casa es posible un cambio de negocio una remodelación es posible es posible también que vas a llegar al momento de una conversación con esta persona que va a ser muy importante porque vas a tomar muchas decisiones que estás pensando desde hace un tiempo virgo no toma decisiones apresuradas virgo cuando pelea es porque sabe que tiene la razón y virgo cuando exige es porque sabe que la persona lo está haciendo mal aquí habla también decisiones importantes ok aquí hay algo que viene muy rápido virgo hay peleas que se están pasando rápido cosas que se están yendo de tus manos cosas que no estás podiendo resolver viste y esto te está sintiendo un poco disgustado te enoja te molesta muchas discusiones mucha probadera de fuerza en la casa mucho pleito mucho jepelepe mucha iña mucha envidia dice que aquí hay guerra pleito en tu casa en tu relación con los vecinos personas que te tienen envidia si te compras un carro personas que te maldicen personas que siempre están pendientes de tu vida dice la luz del espíritu que aquí la persona siempre va a tener que tener una hoja de agruma o siempre va a tener que tener una careta detrás de la puerta de la casa dice que aquí maferes fue un espíritu con corrientes de llansá con corrientes de hoyá este espíritu puede ser que viva hasta encima de la tinaja de hoyá o usted le mandaron a hacer una centella en doking dice espíritu de centella en doking que viene con nueve cascabeles viene con un gravato con una cabecita así una quillumba encima aquí dice un espíritu guerrero fuerte espíritu que trae mucha fortaleza a tu vida pero también es mucha guerra alrededor tuyo donde dice es posible que tú llegas a los lugares y tú sientes como se calientan dice que aquí maferes fue un este espíritu que viene también con una tinaja o algo como una como una canasta que tiene como llena de hierba de paja los espíritus que vivía posiblemente hasta en el monte un espíritu guerrero 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 que viene con careta espíritu que no muestra la cara este espíritu no muestra su cara porque dice este espíritu que ella pasó mucho trabajo viste por lo bonita que era entonces ella se puso una careta y nunca más quiso mostrar su rostro así que hay que ver qué espíritu es este y cuáles de ustedes los tienen en su pueblo espiritual aquí me habla mucho de un cambio rápido que va a venir en la relación o un cambio rápido que va a venir en los negocios virgo un cambio muy rápido que no vas a saber cómo frenar este cambio que va a llegar a tu vida tanto puede ser en tus propiedades en tu dinero en tu mundo financiero en tu relación con tu familia con tu pareja aquí habla de defenderte aquí hay una persona que se la pasa peleando contigo o tú te la pasas peleando con todo mundo hay que tratar de controlar este enojo si no estás bien en el lugar donde estás virgo abre las puertas para que esa persona se vaya ok aquí es posible que tú le hayas dicho a esta persona en varias ocasiones que quieres que se vaya y esa persona no se va porque quiere enamorarte porque quiere luchar por tu amor etcétera etcétera hay que saber en qué posición tú te encuentras aquí hay una persona muy cambiante una persona que siempre cambia su manera de ser o siempre cambia su forma de hablar contigo ¿quién es? persona sí, sí, sí tiene un carácter del diablo una persona que lo cambia constantemente un día está contento otro día está está malo enojado molesto un día te dice que eres el amor de su vida y el otro día te dice que te detestas ¿quién es? es una persona muy variable en su forma de pensar que se puede decir que está hasta medio loco o loca base del asunto para la vida de virgo virgo tu base del asunto en general habla mucho de la familia habla mucho de celebrar cosas que se hagan en familia ¿qué quiere decir esto? la compra de una troca la compra de una casa un buen negocio familiar algo que tenga que ver con la familia en la familia está tu alegría tu fortaleza tu pilón dice la luz del espíritu que la persona debe de cuidarse mucho que nadie venga a destruir lo que tú tienes armado tu familia ese como decirte esa casa o ese castillo que tú has armado para ti que no quieras que nadie lo derrumbe dice aquí una tercera persona que puede romper una relación base de mentira o de chisme o una tercera persona que viene a tratar de recuperar tu amor así que hay que ver en qué posición tú te encuentras porque aquí las personas tienen que tener claro de que hay una guerra de que hay un pleito guerras de ideas guerras de dinero guerras de trabajo guerras también puede ser guerras porque tú quieres una cosa y la otra persona no la quiere también hay una persona que puede estar probando mucha fuerza un hijo bastante problemático este muchacho se parece tanto a ti que tienen tantos problemas juntos que no es fácil si me explico una persona también que pueda tratar de manipularte Virgo hay que tener mucho cuidado que la persona te esté manipulando ok hay que tener mucho cuidado porque la persona puede estar manipulándote pero también puede estar haciéndote un daño muy pero muy muy grande aquí hay que tener mucho cuidado en esto porque ahora Virgo te va a venir una celebración un festejo algo vas a celebrar no sé no sé qué vas a comprar no sé con qué te vas a sentir tan feliz pero todo va a ser en familia algo que tenga que ver con tu familia algo que tenga que ver directamente con los tuyos no sé qué guerra qué pleito puede haber en la familia pero algo se va a solucionar pronto ese pleito que tienes con tu pareja es posible que cada quien agarre su camino o es posible que se arregle la relación de una vez y por todas por dos o tres años más es posible también donde la persona me habla de un festejo pero me habla también de una realidad ok hay muchas personas que quizás están con alguien por comodidad Virgo la comodidad no es amor me habla mucho también del tiempo de la familia dice tienes que sacar tiempo para los hijos para la familia Virgo quizás te la pasas trabajando y por eso estás teniendo problemas con este hijo porque está muy reverde aquí habla mucho también de la relación alguien que quiere regresar a tu vida alguien que estuvo en tu vida alguien que va a ver la oportunidad de tener una conversación contigo y de comenzar algo serio contigo alguien que se equivocó 100% en la decisión que tomó que se está lamentando en el lugar donde está y sabe que lo hizo mal ahora no tiene ni la fuerza ni el coraje no tiene tampoco el deseo de luchar porque sabe que tú no vas a ser fácil porque te conoce es una persona que ya estuvo contigo es una persona que ya te conoce como tú eres es una persona que quizás se lo dijiste bien claro el día que tú me falles pues hasta ese día yo te voy a querer aquí cuál es la carta que te está coronando Virgo una carta bien linda una carta de magia una carta totalmente divina una carta dice ayuda de los astros ayuda de los santos ayuda de tus guías protectores ayuda de tu agente de la guarda te van a ayudar tanto en una guerra que estás teniendo que tienes que vencer religiosa Virgo como que te están ayudando también en el amor porque vamos a estar aquí Virgo no ha sido afortunado en el amor Virgo definitivamente o está con alguien porque está bien porque está estable porque no le pelea porque siente seguridad siente muchas cosas pero no hay amor y o estás con una persona que amas pero es una guerra ¿viste? entonces no has encontrado ese término medio ese término donde haiga de todo un poco pero se disfrute también la paz la tranquilidad el amor pero dice no te me desesperes Virgo el perro tiene cuatro patas pero puede agarrar por un solo lugar no te preocupes va a llegar tu momento con esa persona con la que te vas a casar va a llegar tu momento con esa persona con la que vas a vivir agradablemente ¿viste? y vas a tener que valorar esa relación porque dice la luz del espíritu ángel de la guarda o guías protectores que no te quieren brincando que no te quieren con diferentes personas que tengas mucho cuidado en las infidelidades porque esa persona que está contigo puede hacer algo verdad en lo que te puede dañar así que dice cuidado cuando tú vayas a comenzar una relación Virgo trata de romper con la relación que tienes para comenzar algo nuevo dice cosas que se quedaron inconclusos en el pasado solucionalas para que tú puedas entregarle tu corazón a esa persona que ahora mismo viene sembrando cosas buenas para todas esas personas que te dejan en visto Virgo para esa persona que te interesó de un pasado o esta pareja que tú tienes que ahora mismo tú le escribes y no te contestas que está muy desinteresado o se está mostrando desinteresado contigo y esto te está molestando te está haciendo sufrir llegó el momento de dejar a otras personas que entren a tu corazón llegó el momento de darle la oportunidad a otras personas que te enamoren sobre todo no prestarle más atención a esta persona que no tiene tiempo para ti no prestarle más atención a esta persona que verdaderamente te está haciendo sufrir dice la luz del espíritu yo te quiero feliz pero te quiero feliz en el lugar donde tú tienes que estar muchas veces nosotros ¿verdad? nos enamoramos de la persona equivocada de la persona que no nos quiere de la persona que nos desprecia de la persona que verdaderamente no ha traído nada bueno en tu vida así que llegó el momento de pisar esos sentimientos que estás teniendo de tristeza esos sentimientos de dolor ¿viste? de ese empecinamiento que tienes con la persona que no te quiere que no te valora que no te cuida que no te cuidó para darle paso a las cosas nuevas que tienen los Dumbares para ti dice aquí un espíritu de una criolla que viene todo el tiempo que se puede confundir hasta con una gitana pero este espíritu es criollo un espíritu de muchísimo empoderamiento espíritu negociante espíritu de dinero que le gustaba mucho las alajas el oro espíritu que viene con mucho desenvolvimiento espíritu inteligente que te ha dado esa inteligencia a ti para tu poder estudiar y tu poder ser alguien en esta vida aquí cuál es la mayor meta del signo de Virgo es ser alguien en esta vida y tener su propio dinero para no depender de nadie porque si hay algo que Virgo detesta y odia es tener que depender de otra persona para poder vivir ella o él y sus hijos ¿ok? que se va a quedar atrás mira Virgo duela o no te duela aquí hay una relación que se va a quedar atrás una relación que tú pensaste que iba a ser estable algo que tú comenzaste que se está por terminar aquí hay algo que se está por romper derrotar un castillo que tú armaste que simple y llanamente no va a funcionar porque como está actuando esta persona ya no te gusta esta persona llegó a tu vida por una sola razón y con una sola meta enseñarte cosas que tenías que aprender dice la luz del espíritu pero esta o este no es la persona que yo quiero para ti ¿si me entendiste? así que ¿qué es lo que más desea el signo de Virgo? dinero en un futuro viene una estabilidad económica grandísima viene algo económico para el signo de Virgo no sé si es un buen trabajo no sé si es algo una herencia un dinero grande dinero que no esperabas ¿ok? o si tú has hecho un negocito pequeño déjame decirte que ese negocio va a crecer ese negocio va a tener abundancia ese negocio va a multiplicarse dice la luz del espíritu es un negocio que puede ser hasta familiar ¿ok? dice aquí van a ver grandes cambios aquí en esta carta habla mucho de la generosidad del signo de Virgo al extremo de quitarse lo que tiene para ayudar a los demás pero habla también que dice que la persona que te debe tiene que pagar aquí hay muchas personas que te deben muchas cosas Virgo déjame decirte te deben dinero si prestaste dinero te deben dinero pero también dicen que te deben lealtad aquí hay personas malagradecidas dice la luz del espíritu que puedes estar echando agua en canasta donde la persona ayuda ayuda y ayuda y en el momento que te piden la ayuda no ven tus defectos solo tus virtudes pero en el momento que tú vas a buscar esa ayuda que tú ofreciste en ese momento determinado porque ahora en estos momentos tú la necesitas entonces empiezan a mirar tus defectos entonces que está diciendo aquí la luz del espíritu no estires más la mano más allá de donde te alcance porque verdaderamente tú puedes hacer muchos sacrificios por esa familiar por esa familia por esa pareja que al final son malagradecidos tú vas de la mano con las personas malagradecidas definitivamente aquí la persona se rodea de personas malagradecidas tú piensas que estás creando una buena amistad al extremo que si no de Virgo puede llegar al momento que cuando digas tengo amigos y mires alrededor no tienes ni un solo amigo estás sola porque te cansaste de la falsedad te cansaste de la hipocresía te cansaste del chisme entonces personas tan reales como Virgo personas tan auténticas como Virgo no son fáciles de manipular no son fáciles de engañar y Virgo aprende rápido rapidísimo eso es lo que tengo en general para ti me habla también mucho cuidado de una persona que practica brujería de una persona que practica cosas religiosas de una persona que tiene algún tipo de cosas religiosas que te pueda estar haciendo para volver contigo para regresar contigo como una relación o puede estar trayendo problemas en tu vida guerra pleito y cosas también personas que en un momento determinado tuvo una relación contigo pero esta persona se fue se alejó ahora quiere regresar no sé con qué pero quiere regresar no creo que sea lo bueno para ti aceptar a esta persona esta persona no viene a traerte nada bueno recuerda ya lo que viviste y por qué te alejaste habla en la casa también de mucha brujería en tu casa hay mucha brujería virgo o eres creyente religioso y eres tú quien tiene todas estas cosas religiosas como enganga como muertos espíritus verdad desarrollados pero también materializados y representados así que hay que ver esto si tú eres esta persona que no tienes nada de esto representado ni nada de esto materializado pues déjame decirte que te están comiendo a brujería y la brujería se le están echando directamente a tu casa para que haya guerra para que haya difuntos para que haya irbae para que haya iña para que haya tiyatiyama adiciones chelú y cu si me entendiste que quiere decir esto que la persona si no tiene cosas religiosas vamos a suponer y sabe que en tu casa se está discutiendo que en tu casa se ve en sombra que no duermes bien que te levantas a las 3 de la mañana que te sientes preocupado que te duele mucho la cabeza que te sientes con la presión alta y nunca has padecido depresión aquí la persona tiene que saber que tiene que hacer cosas religiosas para poder salvarse pero también salvar a su familia porque aquí hay una persona fuera de la relación que quiere la destrucción de ese matrimonio que quiere la destrucción de esa familia que quiere la destrucción de esa casa que quiere que se rompa que se destruya que se desborone tus sueños porque te lo dijeron te vas a arrepentir en no haberme elegido a mí te vas a arrepentir en haber seguido tu vida y en haberte olvidado de mí y esta persona no vive su vida si no es pensando en hacerte daño a ti así que hacer cosas religiosas vamos a hacer rompimiento vamos a recoger cosas que están en la casa que no te dejan dormir que te tienen siempre enojado molesto o tienen guerra en tu casa para que llegue la paz dice maferefungo batala en la vida de usted maferefungo charla dice para todas esas personas que tienen obatala doble maferefungo eres rey y reina eres un rey en esta tierra eres una reina en esta tierra dice obatala ni te vende ni te regala ni te presta dice obatala que quizás no fue tu ángel de la guarda porque estaba olocum estaba yemayá estaba san lázaro pero dice obatala que él no te vende ni te presta ni te regala y dice que él te quiere de gratis y dice también changojo fíjate aquí que te estoy diciendo porque aquí viene un espíritu de santa bárbara viste que dice que tú eres la niña linda o tú eres el niño lindo de su vista porque tú vienes marcado en esta tierra aquí hay personas que tienen lunares rojos en su cuerpo y lunares camelitas grandes que vienen con marcas dice aquí la persona nace marcada por el oricha y dice maferefungo los espíritus y los muestres en la vida de usted la persona que le haya dicho a usted bien porque usted no es espiritista esa persona cerrarle la puerta en la calle y sácalo de su casa vamos a ver si si aquí tú vas a seguir con tu vida pero tienes miedo equivocarte en un futuro y cierro esta tirada generalizada en esto vas a renacer virgo el día que tú tomes la buena decisión de liberarte de todo lo que no te gusta porque hay muchas cosas que te están dejando de gustar hay muchas cosas que ya no te están llamando la atención hay muchas cosas que te están desagradando pero sobre todo ya no te sientes bien en el lugar donde tú estás y ahí viene el cambio de signo de virgo virgo es una persona que lo da todo por amor pero es una persona que lo abandona todo también por amor hay que estar aquí virgo es el signo que representa la mujer ok y la mujer en toda su plenitud y extensa de la palabra porque si hay alguien valiente es la mujer si hay alguien que tiene fuerza inteligente y belleza es la mujer ese es virgo para las personas que dicen que no que se pueden comportar frío si tú no le gustas va a hacer frío contigo pero si a usted le gusta usted va a tener la mujer o el hombre más complaciente de esta vida y principalmente en el sexo para que tengas una idea y de esta manera cerramos la general nos vamos para el presente vamos a ver que está pasando en el presente de virgo que te quieren decir los muertos ahora mismo los astros las estrellas que te quiere decir los dumares que te quiere decir el universo vamos a ver caminando yo venía caminando yo llegué había una luz que me alumbraba era la luz de Tajo 6 vamos a ver qué está pasando en la vida de ustedes y cómo poderlos ayudar sí señor vamos a ver la primera carta que tengo para ti aléjate de las personas arrogantes virgo dice hay una persona que se acerca a ti o una persona que se distanció de ti que es bien arrogante quién es esta persona arrogante imprudente es una persona que definitivamente es bastante hipócrita es una persona que nada más te busca cuando tiene necesidades o necesita un favor de ti es una persona que es bastante ruidosa una persona que siempre está haciendo ruido para llamar tu atención es una persona fanfarrona es una persona que está alardeando de lo que no tiene es una persona que es posible que haya dicho que fue o ella fue la que se fue de la relación cuando sabe a ciencia cierta que es mentira es una persona mentirosa es una persona manipuladora o manipulador es una persona que promete mucho 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 pero no cumple nada de lo que promete ¿quién es? a cuidarte de ese ser humano que ese ser humano no está trayendo nada bueno en tu vida es una persona incapaz de avanzar es una persona que mientras tú estuviste con este con este personaje o estuvo en tu vida este personaje pareja familia hermano hermana hijo o hija esta persona que estuvo en tu familia que estuvo viviendo en tu casa o que dependió o depende de ti es una persona bastante incapaz de avanzar es una persona que siempre te ha puesto dalanquera y obstáculos en tu vida virgo donde está diciendo la luz del espíritu llegó el momento de soltar a esa persona para que trabaje dice la luz del espíritu que no quiere vagos en tu casa la persona tiene que trabajar así sean hijos dice la persona tiene que ser un hombre de bien ahí o una mujer de bien porque dice que tú ayudas tanto a este hijo que este hijo se vuelve malagradecido en un presente virgo aquí también te veo como un poco frenado como que estás pensando mucho las cosas pero al mismo tiempo das para atrás y das para adelante que no sabes que quieres ahora mismo en tu vida dice en un presente aquí habla mucho del miedo a los comienzos tienes miedo a comenzar una nueva relación tienes miedo a comenzar en un nuevo trabajo como que los cambios no los aceptas tan fácil virgo porque vamos a estar aquí virgo tiene 60 pantalones de marca todos muy lindos pero es el mismo de diferentes colores porque yo soy así te lo digo porque me identifico yo tengo muchos pullovers todos de diferentes colores pero es el mismo modelo porque soy persona que me cuesta los cambios me cuesta bastante hacer el cambio cuando yo hago el cambio es porque o ya no aguanto más o donde estoy no me siento bien y virgo es o todo o nada o yo aguanto mucho en una relación por tratar de que funcione y cuando yo llego a mi tope y digo ya esto se acabó y voy en búsqueda a darle la posibilidad a alguien más eso no lo frena nadie solamente diosito santo eres una persona resistente pero dice también el espíritu que tienes tanta resistencia que te me has vuelto un poco negativo tienes que pensar más positivo virgo tienes que pensar más cosas positivas en tu vida porque dice la luz del espíritu que aquí la persona como le ha ido mal en el amor dice la persona se me vuelve negativa para qué voy a volver a empezar para qué voy a darle un nuevo comienzo para qué voy a dar la entrada a esta persona si al final todo me va a salir mal igual si al final me va a dejar como los demás si al final no se va a quedar conmigo si al final no señor dice la luz del espíritu llegó el momento desde el día de hoy que estás escuchando este mensaje vamos a cambiarlo tú vas a encontrar tu pareja estable tu pareja tu alma gemela tú vas a encontrar el amor de tu vida y vas a encontrar la felicidad pero para eso hay que decretarlo hoy en ese video base del asunto y final que voy a tirar para ti Virgo vienes de una estructura vienes con unos principios vienes con unas costumbres que nunca puedes olvidar dice que bien te tuvo detrás bien lo tienes delante dice el que no te haya tenido detrás olvídalo delante la persona que se fue de tu vida sin mirar para atrás dice no es merecedor de tu perdón no es merecedor de oportunidad nuevamente en tu vida esa persona es merecedor de que usted le dé la espalda y que usted continúe porque esa persona no viene a traerte nada bueno a tu vida dice Virgo es un signo de rutinas Virgo cuando mejor se siente es cuando se queda solo en la casa increíblemente pero cierto donde tiene todo ordenado donde tiene todo en su lugar donde nadie la molesta donde nadie cambia las cosas donde nadie viene a decir que tiene que hacer esa es la alegría de Virgo estar sola con una copita de vino leyendo un libro o mirando una película que valga la pena aquí me habla mucho de la fuerza de tus modales de tus principios Virgo nunca va a ser esa persona ni fanfarrona nunca va a ser esa persona que llegue gritando a un lugar viste donde quiere ganarse las miradas las vistas no Virgo va a pasar por ser percibido Virgo va a ser ese hombre o esa mujer que está en ese reservado que está escuchando música romántica que se está tomando una buena copa de vino que está con una compañía que le trae muchas cosas buenas a su vida una persona que ha escogido muchísimo para poder dejarlo entrar a su vida una persona que es súper exigente súper exquisita es súper piqui una persona súper especial viste que no cualquiera cumple los requisitos para ser el amor de Virgo no así que se lo dejo de detalles para todas esas personas que son parejas de Virgo Virgo lo vas a cultivar con hechos no con palabras Virgo se va a enamorar de ti cuando te vea con modales cuando te invite a comer y tú seas una persona que diga wow se sienta orgulloso o orgullosa de llevarte a esa cena de llevarte a ese compromiso en la familia cuando Virgo haga eso y te presente a su familia es porque Virgo va a toda contigo pero mientras Virgo no te presente a su familia mientras Virgo se avergüence de ti Virgo no va a hacer ningún compromiso con usted que quiere decir esto Virgo que si tú te avergüenzas de alguien o tú te avergüenzas de esa pareja déjalo ábrele la puerta para que se vaya porque no es la persona correcta para que Virgo sea feliz y tú encuentres tu felicidad tienes que sentirte a plenitud con esa persona esa persona tiene que ser tu alma gemela esa persona tiene que decir las cosas que ya tú pensaste esa persona tiene que saber que a Virgo primero hay que enamorarlo a Virgo primero hay que apasionarlo a Virgo primero se le acaricia a Virgo se le regala una flor a Virgo se le enamora la antigüita a Virgo no sé cómo decirte principalmente con regalos a Virgo le encantan los regalos le encantan las caricias le encantan este juego amoroso Virgo lo disfruta y puedes llevar al clima a Virgo a hacer cosas que ni se lo imagina que puede llegar a hacer y eso te lo dejo para que lo estudies bendiciones para ustedes es que no se le acerque no se le acerque